Entre los escenarios fascinantes que encontramos en México existe uno realmente sorprendente, uno que conjuga las bellezas de la selva, cascadas y piscinas naturales de la Juáazteca Poutasina con la arquitectura y escultura surrealista de un aristócrata inglés llamado Sir Edward James, artista que hizo realidad sus fantásticos sueños y creó la obra de su vida, la casa con 36 estructuras de concreto increíbles, interminables y de cuento que hoy conforman el jardín de las pozas en Silitla. Único en el mundo, este jardín del Edén, legado de este millonario y mecenas artístico, fue construido en una finca cafetalera con un paisaje que te llevará al éxtasis pues tus ojos no creerán todo lo que se encuentra frente a ellos, algo que podría describirte pero que necesita descubrirse para vivir todas esas sensaciones que sólo da este mágico lugar ya que como lo dice su creador es, una casa que vuela y en la noche canta. En esta ocasión te invito a que le eches un vistazo a las enigmáticas estructuras de arquitectura gótica, egipcia y mesopotámica más importantes inspiradas en orquídeas y vegetación de la juásteca poutasina que se encuentran en este complejo y que simplemente parecen estar fuera del tiempo y el espacio. La escalera al cielo Muchos mencionan que aquí encontrarás escaleras que no te llevan a nada, pero lo que yo creo es que te elevan a donde tu imaginación mande. Esta construcción consta de dos escaleras de caracol sobre dos columnas en forma de copas de champaña y se dice que la idea central es que de una escalera subían los pobres y en la otra los ricos, pero que al final ambos llegan al mismo punto. Con toda esta metáfora puesta en la estructura, imagínate reflexionando y además sintiendo el vértigo de subir 33 escalones sin barandal en un mundo surreal y que pronto te permitirá tener una vista increíble del santuario llamado, las pozas. El pasillo de las siete serpientes Lo primero que verás a tu llegada a las pozas será el pasillo de las siete serpientes que significan los siete pecados capitales que toda persona debe vencer, la fachada de este pasillo es mágico y es la puerta de entrada al mundo de cuento natural que descubrirás. Las manos del gigante Después de caminar varios metros hallarás una obra igual de interesante y con gran significado, las manos, que se hicieron pensando en proporcionar paz al viajero que inicia el fantástico recorrido por el jardín para que lo haga con el corazón puro y las manos limpias de pecado, no cabe duda que el excéntrico poeta y escultor tenía ideas muy profundas. La casa de tres pisos que podrían ser cinco A través una puerta fantástica entrarás a una de las estructuras más elaboradas pero inconclusa, cuenta con varios niveles y terrazas con increíbles vistas al arroyo y a la espectacular cascada. Se dice que Sir Edward James la ideó pensando en la familia Guinns por eso la decoró con tréboles y chimeneas, en ella se adentra la exuberante vegetación y podrás escuchar el sonido atrayente de la selva. Palacio de Bambú Esta estructura de tres niveles, fue nombrada por Edward James como la Torre de la Esperanza al que ahora lo que más le caracteriza son los bambús hechos de concreto que le adornan. Se encuentra en la parte más alta del núcleo de las estructuras y se dice que entre las ideas de su creador el significado de la estructura era el vivir sin paredes. El cinematógrafo La altura de esta estructura permite tener las mejores vistas de las pozas, cuenta con muchos detalles como múltiples franjas, escaleras de caracol, columnas y un gran arco en el que el artista decía que el verlo era como una pantalla permanente a lo quizá por eso se le atribuyó este nombre. Edward Frank Willis James era amante de los animales y las orquídeas, en realidad de toda la naturaleza, fue un gran amigo de Salvador Dalí y un buen día llegó a Cuernavaca para luego visitar las pozas de Silitla, del que dijo México era un lugar muy romántico y supo que era perfecto para sembrar orquídeas por lo cual compró los márgenes del arroyo de Silitla. Sir Edward James creó un jardín de orquídeas pero una helada las marchitó haciendo que el artista convirtiera su jardín en un zoológico, cuidando a las especies por su cuenta, él se encontraba disfrutando de las pozas cuando vio a una nube de mariposas y sorprendido se dijo a sí mismo que era una señal divina y que tenía que las pozas Waterfallue construir su castillo, su espacio y sus sueños ahí mismo. El jardín idílico de las pozas se llama así por las nueve piscinas naturales que se forman a través de las cascadas provenientes del río Ichiwaiyan y en el que está permitido bañarse. Aunque sus estructuras no fueron terminadas Edward James pensaba que era lo mejor y fueron 25 años, y también mucho dinero, los que les dedicó a la creación del Jardín del Edén en México con ayuda de muchos albañiles, escultores y de su amigo Plutarco Gastalam, quien fue el propietario final del jardín después de la muerte del mecenas inglés a los que los lugareños le llamaban gringo. A través de los años este mágico espacio ha tenido sus deterioros y distintos manejos, pero hasta hace poco fundaciones y empresas privadas así como el gobierno de San Luis Potosí crearon el fondo Silitla para mantenerlo y sobre todo renovarlo y de esta forma lograr ponerlo en un buen lugar en el arte mundial que bien merecido se lo tiene. Artistas han elegido este lugar como escenario para sus videoclips como es el caso de la cantante estadounidense Nicole Scherzinger.